Fernando Tati reiteró que no quiere jugar más con las estrellas orientales en la liga invernal de república dominicana el joven maravilla de los padres de san diego dijo que quiere jugar ahora con los leones del escogido todo pasa porque su padre fue dado de baja por las estrellas orientales este año luego de haber ganado la corona en 51 años estoy indignado por lo que pasó con mi padre pero me someto a mi palabra y a lo que publique en realidad quiero un cambio tatis fue entrevistado por los medios y esto fue lo que dijo a continuación te mostraré la entrevista quiero que deje un comentario sobre lo que tú opinas de fernando tatis y los leones del escogido indignado por lo que pasó con mi padre pero me someto a mi palabra me someto a lo que diga lo que publique si lo dije que quería cambio y el equipo a cual ellos quiero y ellos saben muy bien mi papá jugó para ellos también así que ellos saben como una falta de respeto hacia mi padre y siempre he dicho que antes del pelotero soy hijo y como hijo reaccioné y aquí estamos pides cambio pero esa falta de respeto y como el pueblo se ha aportado no me pondría un uniforme de estrella oriental a lo mismo mantengo la postura de cambio te sientes indignado por lo que hicieron a tu padre claro que sí pienso yo que después de 51 años 15 juegos 20 juegos no son suficientes para terminar una cosa así una dinastía que se presenta tanto para san pedro más por él y ya está en la oficina del equipo no se fue él no está en la oficina del equipo lo declaró y claro cómo te sientes tu cuerpo ahora actualmente no ya estamos bien gracias a dios cien por ciento y nadie va a ponerme listo para la temporada del año que viene a trabajar y específicamente en tu cuerpo simplemente lo mismo cosa que pasa cosa que trae el deporte y simplemente seguir trabajando igual y seguir enfocado parece la elección de pita alonso sobre sobre no 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 muy muy bien merecido muy bien merecido un hombre que rompió el record los honrones de un rookie de verdad que fue un año muy espectacular y muy bien merecido y y y y y